Bueno o muy bueno en su desempeño fue el resultado de la evaluación de los maestros y maestras pertenecientes a la Regional 07 de Educación, de acuerdo a informaciones ofrecidas por el director de la entidad, Juan Victorio. Aunque aclara, los datos no son oficiales. Tenemos los datos preliminares. Nosotros como regionales estamos dentro de las mejores regionales. Estamos en un proceso de recibir esas informaciones ya de manera oficial, pero si de manera extraoficial, que se nos han mandado algunas informaciones, tenemos la gran mayoría de los maestros nuestros están en un proceso de bien o muy bien. Solo el 7% en ese informe preliminar, solo el 7.9% de los docentes que fueron evaluados están en un proceso o en la llamada proceso de recuperación o mejorable. Es decir que son las peores notas en la evaluación. Hay otros regionales que también están igual que nosotros, pero nosotros estamos dentro de las primeras regionales con el resultado de la evaluación a estos docentes. En torno a las problemáticas que presentan varios centros escolares, Victorio apuntó que en lo adelante se le dará solución. No, mira, el Ministerio de Educación tiene toda la prerrogativa para intervenir en esas situaciones. Está la Dirección de Infraestructura Escolar que se ha anunciado. Ya el ministro, por ejemplo, el jueves pasado anunciaba que van a reparar y ampliar unos 260 centros en todo el país. Hay una serie de centros en nuestra región que han sido evaluados ya y que han sido visitados inclusive por comisiones de infraestructura o de mantenimiento escolar y que van a ser intervenidos en los próximos días, como son los centros de Eugenio María de Hostos en Hostos, los centros de Yaiba en Castillo, el centro de Julio Plata de la Rosa aquí en Ruiza, en San Francisco de Macorís, entre otros centros en Tenares, en Salcedo también. Para INTN, Joan Cordero.